En compañía de algunos familiares y amigos, Marlene Favela celebró el bautizo de su pequeña hija Bella. A pesar de que tal cual en sus redes sociales oficiales, Marlene no ha compartido ni una sola imagen, varios medios dedicados a la farándula han estado difundiendo por aquí y por allá las primeras imágenes de esta hermosa celebración. Y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Bella, la primogénita de Marlene Favela, está a nada de cumplir dos años. ¿A dónde se fue el tiempo? Pero antes de festejar su cumpleaños, la actriz decidió presentarla ante la iglesia católica, esto para poder darle su nombre ante las autoridades religiosas. Esta celebración realmente se llevó a cabo de forma muy, muy privada. En las fotografías pudimos notar algunos familiares de Marlene, así como algunos colegas suyos. Entre las personas del medio que destacaron, junto a la actriz y junto a Bella este día, se encontraban Alberto Estrella, Ana Martin y Hacela Robinson. El estilista y presentador, Jomari Goyson, fue el padrino de Bella. En redes sociales, además de felicitar a Marlene por esta celebración, los internautas también se estuvieron preguntando, ¿dónde está el papá de Bella? Definitivamente este es un evento muy importante. ¿Acaso George Sealy ni siquiera fue invitado? Recordemos que fue la propia Marlene quien confirmó su separación del empresario George Sealy en junio del 2020. En ese momento, ella aclaró que incluso ya se había metido en la solicitud de divorcio. Por aquí y por allá se estuvo diciendo que su separación se debió a que Marlene Favela regresó al mundo de la farándula. Sobre esto, Marlene Favela quiso aclarar que efectivamente su relación no se terminó por su trabajo. Además de esto, Marlene mencionó que su relación con George no quedó en malos términos y que definitivamente ella nunca se atrevería a hablar mal del papá de su hija, porque hayan sido peras o hayan sido manzanas. George Sealy siempre será el papá de Bella. La actriz y el empresario se casaron en 2017 y en esos años de matrimonio que tuvieron, lograron concebir a Bella. En las fotografías del bautizo de Bella, pudimos ver que realmente Marlene Favela tiró la casa por la ventana. Pudimos ver como algunas de las pantallas proyectaban el nombre de la pequeña, además de que pudimos notar los recuerditos que se les dieron a los invitados. Pero eso sí, uno de los invitados que más nos llamó la atención fue el pequeño Matías Gil. Así es, tal cual lo acabas de escuchar. Marjo y de Sousa acudió con el pequeño Matías y el internet por supuesto se puso patas para arriba. Muchas personas empezaron a decir que ojalá Marlene Favela no empiece a tener la misma actitud que Marjo y respecto a la relación. Que tiene Matías con Julián Gil, la cual por cierto es nula. Marjo y de Sousa ha hecho todo lo posible para que Julián Gil ni siquiera se pueda acercar a su hijo. Aún así parece que hasta este momento Marlene Favela tiene ideas diferentes acerca de la paternidad. Pero vale la pena mencionar que a Bella literalmente le queda una vida por delante y quién sabe qué vaya a pasar. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.